Al momento de entregar apoyo a clubes deportivos, Ricardo Buzzi habló sobre la situación generada a partir de la renuncia de Germán Alfaro como senador. Una vez más somos la mala noticia del país, ¿no? Germán Alfaro mintió, él juró ante el obispo Carrito Sánchez en mi presencia que iba a asumir cuando tuvimos un debate en el Teatro Virla y mintió. Y ahora tiene que pedir perdón, no es que hay otro camino. Bueno, tiene que reconsiderarse de nuevo con sus votantes, eso no se hace, él fracasó, hizo fraude, hizo trampa. Le escondió a su señora esposa a través de su candidatura porque la esposa no juntaba un voto. Y después se corre para que asuma a ella, eso le quita legitimidad al cargo y yo me moría de vergüenza. Yo no podría asumir en esas condiciones, no sé cómo la señora puede hacerse cargo de esta situación. ¿Cómo sigue la política tucumana? Porque uno está esperando que haya un cambio. El domingo la gente pidió un cambio. Sí, lo que hace Alfaro es todo lo contrario. Bueno, creo que el cambio podría pasar porque Roberto Sánchez denuncia la situación. Roberto Sánchez es la esperanza hoy, es el emergente de las elecciones y sería muy bueno, muy positivo y muy saludable que Roberto Sánchez señale este tema, repudie la actitud de general Alfaro para, bueno, seguir confiando que esto puede ser la salida, ¿no? Si se queda callado, se hace cómplice y todos esperamos que la política se depure, que la política mejore, que se reconcilie con la comunidad. Quedarse callado en estos tiempos no está bueno.